¡Suscríbete al canal! O sea, no va a ser parte de la Sport Partner Program, ¿no? El programa de Partner. Le deseamos lo mejor a los equipos. Vale, escúchame, 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 escúchame. ¿Esto qué significa? O sea, Team Queso puede seguir participando dentro del BSC, pero no va a meter pasta al BSC, ¿no? O a lo mejor no quieren invertir en esto y hacer la Queso Cup. Porque yo aquí la Queso Cup vi algo, tío. Bueno, bueno, esto es S.A.T.A.T.A.I.C.S.U.I. Esto fue el 10 de marzo, ya no he puesto nada más. Adiós a medio profile mío. No, a ver, no se va a ir. Es decir, el profile que está dentro del juego no te lo van a quitar. Lo que sí que tienes que hacer es comprarte todo lo que queda. Es decir, si no tienes el pin, cómpratelo. Si no tienes el icono, cómpratelo. Ostras, durísimo, ¿eh? Claro, Clash tampoco. Si no tenéis el de Clash, es buen momento de comprarlo. No es malo comprarlo. Fuera broma. Va a ser algo exclusivísimo. Porque no va a estar más. Vamos a ver en la tienda. Que no podemos comprar de Team Queso, ¿vale? Vale, Team Queso lo tengo aquí. ¿De Sprite hay algo de Team Queso? No, ¿no? O sí. También lo tengo. También lo tengo, también lo tengo. El de Primo lo tengo, seguro. Vale, sí, lo tengo, lo tengo. Es decir, todo lo que ha salido... El amarillo. Los legendarios, ¿no? Todo lo que ha salido de Team Queso lo tengo. De Clash, por ejemplo, lo van a quitar. Chavales, si soy fan de Clash, comprarlo. Es decir, aquí abajo os vais. Lo primero de todo os vais. Y compráis el de Clash, que sería este, que es el dragón, ¿vale? Son 19 gemas. Tampoco es caro. Después el Sprite, si lo queréis comprar, pues lo mismo, ¿no? Tiene que estar por aquí. El Sprite de Clash está aquí. 29 gemas. Ya son 48 gemas, ¿no? Y después el ping, que tiene que estar abajo del todo, ¿no? Supongo. Tercera fila, segundo. Efectivamente, aquí está. Si es que de verdad yo la tienda sigo sin entenderla, tío. 29 gemas, ¿vale? Es decir, serían en total unas 67 gemas. Si tenéis 67 gemas y ha puesto el equipo favorito, aprovechad. Aprovechad porque, ostras, van a quitarlo. Yo creo que os sale rentabilísimo comprarlo. Porque creo que ya no van a salir nunca más. Si ya terminan de ser partner, desaparecen. Yo sé también en Full, pero si van a ser exclusivos, ¿cómo lo pienso? Yo, joder, estoy pensando el de Clash, ¿eh? Es verdad que son 69 gemas. 67 gemas. Es bastante. Prefiero pillarme una skin. Vale, una skin buena, en plan, yo que sé, la de León, por ejemplo. Espectacular, ¿eh? Muchísimas gracias, Freddy, tío, por decirmelo. Porque esto, doy un anuncio y mola, tío. Mola bastante, ¿eh? Del modo, decisión de Supercell. Vale, ha puesto Stone Star. Y el motivo de eso, vaya, al menos tengo el ping y el spray comprado. Decisión de Supercell. Esos cosméticos los podrás conservar para siempre. Vale, entonces ya no es cosa de ellos. Ya, uff, madre mía. Ya no es cosa del equipo de que no tenga dinero. Sino directamente a lo mejor no generaba lo suficiente como para decir, vamos a meternos en el juego. Claro, es que decisión de Supercell. Pero, ¿cómo quita a un equipo que es tan tocho? Tan, tan, tan conocido mundialmente. Porque Team Queso lo conoce todo el mundo. Es raro, ¿no? Es como si quita ahora de repente a SK o a Totten. O a Zeta. Quita a Zeta, ¿sabes? Por la cara. Y si ahora Team Queso gana el mundial, ¿qué pasa, tío? Si Team Queso gana el mundial, ¿le harán un skin? A Team Queso. Bueno, al no estar con ellos, a lo mejor no les dejan tener un skin, tío. Zeta tiene skin dentro del juego, pero va con ellos. Tiene también ping, tiene tal, 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 ¿no? Pues veremos, veremos. Solo queda saber si en el caso de que gane, si gana Team Queso el mundial, nos queda saber si meten un skin o no.